El funeral de Ernestida Sodi, que desgraciadamente falleció el fin de semana, el sábado, ¿no? Para amanecer sábado. Exactamente, en la madrugada, sí fue en la madrugada. En la madrugada, sí. Exactamente, y fue cuando daba a conocer esta Camila Sodi, pues el deceso de su mami, comentaba pues nada más que descanse en paz, una fotografía de la infancia y se acabó. Eso fue todo, ya lo expresó nada más, porque incluso días antes talía, ya había, seguía en solidaridad con toda la gente que lo sigue solicitando las plaquetas para poder apoyar a su hermana. O sea, lo anunciaron el sábado temprano, pero se murió el 8, el viernes, porque incluso en la, donde está la postal de Camila, puso 8. No fue ya en la madrugada, ya fue en la madrugada. Ah, ya fue en la madrugada. Ya fue en la madrugada. Sí, como a la una de la mañana del sábado. Sí, como a la una, sí, ya del otro día, sí, ya. Pero murió el 8, porque ahí puso la fecha de cuando nació y cuando murió. Entonces, me imagino que avisaron en la madrugada, pero ya murió el viernes. Sí, porque ya avisó el día en la madrugada como tal. Exacto. A lo mejor puede haber muerto. Como a las 2 de la mañana nos enteramos, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues este, estuvieron, la velaron acá en Galloso de las Lomas. Sí, que había mucha información que yo quiero aclarar, como, por ejemplo. Sí, porque se cruzó la información. Primero dijeron que estaban en Mérida. Para despistar. Sí. Para despistar. Porque hubo, porque hubo una misa que le hicieron amigos, porque acuérdate que Restina ya vivía en Mérida. Entonces, varios amigos le hicieron entre ellos una misa que fue ayer a las 7 de la noche. Y a los club de fans de Thalía les avisaron lo mismo. Como ellos estuvieron tanto en el hospital y ves que Thalía estaban aquí, yo creo que también eso les dijeron como para que no estuvieran, este, o la prensa no se enterara del velorio. Entonces, bueno, yo di la información de que ya, la información que a mí me han dado directamente, pero a fin de cuentas ayer ya se dijo y se fue corriendo y fue ayer el velorio hasta allá, hasta por Santa Fe. Hasta por Santa Fe, en Gallo Solomas. Pero habían dicho que iba a ser en Mérida y así todas, inclusive cinco o seis cámaras de prensa volaron a Mérida. Mérida. Para ver si era cierto y no. Bueno, pero sí, 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 hizo la misa. Ganando Islas, amigo. Sí, hubo misa, pero no estaba de cuerpo presente. No, porque era de misa. El cuerpo todavía estaba aquí en Gallo Solomas. Exactamente. Pero la van a hacer.